Crutcher Maedomari nació en el año 1972 en Japón, debutó como luchadora en la década de 1990. Sus nombres de luchadora han sido Crutcher Maedomari, Mika Maedomari, Tiger Jit Shinjuku 4, Yukari Maedomari y Yoshika Maedomari. Ha luchado en países como México, Estados Unidos y Japón y en empresas como en FMW. Se ha enfrentado a oponentes como a Miwasato, Megumi Kudo, Reggie Bennett, Yukie Naveno, entre muchas más. Crutcher fue FMW Women's Champion ganándolo en el año 1993. Fue TWF World Women's Tag Team Champion con Drake Morimatsu ganándolos en el año 2000. Leopold Romanolat emerged a popular menor de la mañana despleguable rooms en los 7 sexuales, La cual 그�이에� justicia los nuevos futbolistas en aplikación Panamler, La cual dirá «Mau, Mika Maedomari» Shofakis, uren ni Corps.